Una querella criminal destinada a establecer responsabilidades frente al desplome del puente Cancura, fue presentada por el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen. Cabe recordar, que la madrugada del pasado 23 de junio el viaducto ubicado en el kilómetro 23 de la ruta U55, en la comuna de Puerto Octay, colapsó dejando como resultado una víctima fatal y seis lesionados. He firmado la querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el desplome del puente Cancura. Este es un puente que estaba en reparaciones por parte de la dirección de Vialidad. Y, tal como lo dijo el ministro de Obras Públicas, es inaceptable que en esas condiciones haya colapsado, y por lo mismo, la investigación es amplia. Asimismo, afirmó que, con el hecho de presentar esta querella quiero desmentir a todos aquellos críticos que sostienen que este intendente por razones de amistad no quiere involucrar a quienes son responsables. ¿Por qué, precisamente lo que nosotros pretendemos es que esta investigación sea tan amplia, con una fiscalización profunda y tan rotunda, que efectivamente permita que se determinen los responsables con nombres, apellidos y célula de identidad? Actualmente existe un sumario administrativo al interior del Ministerio de Obras Públicas para determinar responsabilidades, además de la designación de Nail Lamas como fiscal especial por parte de la Fiscalía Regional de los Lagos. Lo anterior, se suma a la querella criminal presentada al Juzgado de Garantía de Río Negro por el Intendente Harry Jurgensen. El deseo de la autoridad regional y nacional es que esto se esclarezca. Yo quiero decir que este tema lo conversamos con el Presidente de la República, con el Ministro de Obras Públicas y el Seremi de Obras Públicas. Analizamos esta opción y se acordó presentar la querella. Para que nunca más se vuelva a repetir que se nos caiga un puente que se encuentre en reparaciones por la Dirección de Vialidad, concluyó. Cabe destacar que durante la jornada del jueves el Intendente Jurgensen se reunió con más de 100 vecinos de la comunidad de Cancura, en Osorno, para proponer soluciones en materia de conectividad tras la caída del puente en el sector. En el lugar, la máxima autoridad regional dialogó con los residentes quienes aprovecharon la ocasión para plantear una serie de inquietudes referentes a diversas problemáticas de la villa de Cancura.